que tal amigos de g4m radios les habla aquí su compañero y gran amigo en un gameplay más bueno retro gameplay estamos jugando un poco de Mario Luigi Mansion un juego que ya tiene sus ayeres yo creo que aquí abajo les voy a poner en que año se estrenó yo estaba joven todavía sigo siendo joven pero este en este juego Luigi anda buscando a Mario ahora si no es salvar a la princesa sino salvar a Mario no es nada no es un spoiler decirles que el jefe final es Bowser pero no es Bowser sino es King Boo un King Boo que está disfrazado de Bowser este bueno vamos a verse leer un poquito esto para que empecemos a ver ya que nos van a mandar al tutorial de siempre después de esto me gustaba esa escena que le daba un estilo así como de Resident Evil y le damos un toque místico podría decirse que Luigi Mansion es uno de los juegos más oscuros que tiene Nintendo no podría decir más oscuro bueno de sus personajes y como tal la temática es buena es un tipo Ghostbusters tienes tu aspiradora como lo han visto en Super Smash Bros el último de Wii U entonces ahí este ahí pueden ver que el especial de Luigi es este saca la aspiradora y todos los absorbe y ya después los avienta por otro lado el concepto es básicamente lo mismo bueno antes de que lleguen al tutorial vamos a explicarlo alumbras al fantasma con tu lámpara eso de el temblado de la mano es muy bueno ok jajaja el caliente de Luigi nada es porque no nos podemos saltar el intro sino ya me lo hubiera saltado pero es muy bueno en general el juego es muy bueno este es de un jugador es este juego salió antes que Mario Sunshine jajaja 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 Los animales del centro de la ciencia Profesor Fisor Profesor Vamos a tratar de acelerarle lo más posible Pero básicamente este juego está muy bien hecho Para ser de ya Vamos a decirlo así Unos 16 años Es muy bueno Creo que sí 16 años Bueno, voy a poner aquí cuánto tiempo tiene este El juego Pero sí ya Tiene más de 10 años Sí tiene Eso sí me queda claro Configuración Estándar Paso lateral A mí lo que no me gusta es de que El 6 No me gusta que este es control inverso Si se oprime el botón hacia abajo La lámpara va hacia arriba Si se oprime el botón hacia el joystick C Este Hacia arriba Va hacia abajo Si se oprime el botón hacia abajo Si puedo les voy a poner acá este Detalles muy importantes de este juego Ustedes dirán que por qué empiezo desde el inicio Porque no encuentro mis memory cards De hecho estaba en el Estaba en la nostalgia Usa la aspiradora Ok Estamos tratando de aspirar al fantasma Ok Ahí está El truco es jalar hacia el otro lado donde el fantasma va No Esperar a que vengan los fantasmas Estoy medio pan Ya tiene rato que no juego Bueno, ya llevo dos 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 poderes si me faltó Vamos a la galería Ya Vamos a apurarnos Para llegar un poquito a la acción A ver La galería ¿Qué es la galería? Aquí los fantasmas grandes que empieces a capturar Este van a aparecer en estos recuadros Y vas a empezar a juntar a todos los fantasmas de la De la mansión El más importante Pues claro Está en la En la puerta grande ¿No? Este como siempre Aquí va King Boo Cuando lo captures Pero bueno Vámonos 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 De seguido Vámonos Vamos yendo De hecho los fantasmas Los jefes No No tienen la misma mecánica Que 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 los Que los Fantasmas pequeños De iluminar Vamos a hablar Vamos a hablar A la mansión Vámonos Ahora sí No me acuerdo Creo que los Los espejos también tienen una función importante Un toad Ok Vámonos 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 Yo me encargo Aquí es donde vas a guardar En los En los En los honguitos Guardas Creo que los Espejos son como No Como les comento Ya tenía rato que no Este Ya tenía rato que no juego Ya tiene más de 10 años Que no juego este juego De hecho me lo encontré Y Y quise recordar Viejos tiempos Este Pero bueno Si puedo Este También les doy un gameplay Y tengo Metal Gear The Two Snakes Metal Gear Solid The Two Snakes La versión este De Silicon Silicon Knight Que muchos Quieren Que han dicho Que es muy mala Pero pues la verdad No es mala Simplemente este No innovó nada O sea Dejó el juego Tal y como estaba Y no Este Y no No quiso No quiso Este Concer No quiso mejorar nada Y no quiso cambiar nada Nada más cambió Las gráficas Y le dio Uno que otro Toque A Snake Como una vueltecita Y unas patadas Medio karatecas Que a muchos No les pareció Pero pues en general El juego es Muy bueno Aunque lo duden Unas moneditas Aquí tenemos Aquí tenemos que encontrar Al fantasma Que creo Está oculto Ahora lo checamos Las monedas Son importantes Aquí un poco No lo creo Que puedes comprar Pero si puedes Comprar cosas Ah Oye este Del control inverso Yo no uso Control inverso Este Creo que está aquí Ya está Ok Ok Tu vida está Marjado por un porcentaje Está al 100% Y la otra vez Que en este El primer encuentro Con los fantasmas Me bajé Así que Unos 25% Pero bueno Va otro Bueno no me está yendo Tan mal Creo que lo bien aprendido Nunca se olvida Hay un dicho Muy importante De eso Ok Capturé a los tres Fantasmos Me dan mi cofrecito Y Por ese Una llave Esa llave Es de La chingada Ah Del mismo cuarto Vamos a seguir buscando Aquí Me encanta Como chifla Luigi Es algo Excelentemente Genial De hecho Casi Algo que sorprende De Nintendo Aunque no lo crean Y siempre hemos dicho Bueno Yo en lo personal Siempre he dicho que Nintendo siempre ha hecho bien Las cosas Es que Ese Estilo de De la interacción Entre todas las cosas Que hay en el entorno No son sólidas Como tal Este Lo hace genial Ver un juego Muy Este Completo Vamos a decirlo así Y muy vistoso De hecho Esto cuando lo veías Bueno yo me acuerdo Que este juego Lo veías En los En los En los Walmarts En el Módulo De Nintendo Y al ladito Estaba el Game Boy Advance En ese tiempo Ah miren Estos son de Estos son más Complicados Son de 20 Creo que hay unos De 30 Y hasta unos De 40 No me acuerdo No me acuerdo Vámonos Vámonos Ahí está Lo que les dije Lo que les dije Y bueno Nos dejamos Del paso El dinero Y luego Del complicado Ya me bajaron Algo de sangre Ahí está Listo Bueno ya tenemos Este nivel Vamos a ver Si encontramos Más monedas Bueno Sangrita Sangrita Vámonos Vámonos Por acá A ver Que encontramos En esta Pequeña puerta Más oscuridad Como es Catumbre Vámonos Oh Ya me acuerdo Que hace el verde El verde Lanza las bananas Hija Te desvá Hace que te desváles Ya les dije Es que les había comentado Al menos de 40 Lo que hay que evitar Es caer en sus bananas Efectivamente Así como Torpemente Me vi Listo A eso le faltan Unos que otros Ahí está De un solo Tajo No están los demás Fantasmas A veces Tienes que Tocar las Tienes que tocar Los objetos De la casa Porque están Escondidos No es siempre Es ocasionalmente Está la llave Vamos a ver De este lado Esa llave Ah, ok Del vestíbulo Vamos a ver Creo que ya no hay Vamos a ver Aquí en esta puerta Otro Toad Que nos va a permitir Guardar la partida Vamos a ver Ah, sí, sí ¿Qué puedo hacer por ti? Sí, vamos a decir que sí Vámonos por el otro lado Sigamos caminando Sigamos caminando La llave pertenece A esta puerta De este lado Ah, sí Es una llamada Esta hora Debes de ser Vamos a ver Sí Ya conoces No tienes niña De corazón Encontré una facilidad No, no sé Bueno, Luisa Estamos por aquí Dice que apretemos Ah, ok El Game Boy Horror No es el Game Boy Color Es el Game Boy Horror Con ese chifledito Ok Ok Ay, no puede tomar una foto En la ratita Debes de ser no sirve de nada, te bajan sangre, no me acordaba de eso, ok, está cerrada oh, eso sí, dolió, no me acordaba de esas puertas, ok otra, ya me quitaron el 25% de mi sangre, qué gandallas, ok, no se puede abrir, ok, esta es la has encontrado, ¿quieres verlo? sí fantasmas de los elementos que viven en el fuego, el agua y el hielo, entonces necesitan las medallas, los elementos, ajá, ajá, ok será, ok, creo que para activar a este jefe, activar a este fantasma, debe de ok Las situaciones de misteriosas se dan cuando la gente la vista es en forma de resolverla. Ok, me acaba de llegar un mensajito. Ok, creo que aquí no empieza esto. Hay que ver por otros lados. Hay que tratar de... Según esto, las únicas puertas abiertas son esas. Ok. Tenemos que encontrar la forma. De abrir. Antes de acabar este gameplay, tenemos que encontrar de esta forma. A ver. Creo que no me ve mejor que este. Ya le encontré. No. No sabía que era por ahí. Ahí está. Ok. Acabamos las perlas. Cuando bostece, tenemos que iluminarlo. Ok. Ya tenemos a un jefe. Este es uno de los tipos de jefes que hay. Ok. Es esta. Es la puerta de esta ya. Ok. Nada, vamos a ir en este gameplay. Nada, vamos a ir a esa puerta. Yo creo que vamos a ir a guardar y dejamos por esto este gameplay. Ok. De momento. Ok. Para que no lo hagamos muy pesado. Ya van 25 minutos. Aproximadamente entre 23 y 25 minutos. Cómo me encanta esa escena todavía. No me canso de verla. Ni Resident Evil tenía esa escena a ese tiempo. A ver, aquí quién está. Aquí está la mamá. Y me acordaba que era algo con las cortinas. Ya no me acuerdo que exactamente. Ok. Ok. Hicieron chiquito un ratito. Entonces otra vez vamos a abrir la cortina. Ahí está la mamá. Ya tenemos a la madre. La llave. Que pertenece. Creo que es otro nivel. Y el jefe, jefe son como subjefes y el jefe completo es el bebé. Donde me acuerdo, creo. Pero bueno, como les prometí, de momento vamos a dejarlo hasta aquí. Este. Ojalá que les haya gustado este gameplay. Vamos con el pequeño Toad. Ya es que les dije que era el bebé el jefe. Ok. Pero de momento vamos a solamente a guardar la partida. Vamos por acá. Vamos por acá. Aquí está el pequeño Toad. Ok. ¿Qué es guardar? Sí. Ojalá les haya gustado este pequeño gameplay. Este de Luigi Mansion. Si les agradó la idea. Si les gustó el video. Este. Denle me gusta. Y seguiré poniendo los demás. Por eso guardé aquí exactamente. Por si les gusta. Les agrada el video. Este. A partir de este momento. De aquí en adelante. Continuamos. Con gameplays de media hora. 45 minutos máximo. Este. De Luigi Mansion. Hasta que lo terminemos. Entonces descanse. Nos vemos. Cuídense. Yo soy el caso rebelde. Nos estamos viendo. Cuídense Pax. Nos despedimos con un. Ah. No ese no. Ah. No ese tampoco. Nos despedimos con un. Ah. Hasta luego.